Pues buenas tardes de nuevo amigos espectadores de Canal 33. Faltan dos o tres minutos para las seis en punto de la tarde. Les saludamos en directo desde la avenida de la Albufera a la altura del metro Buenos Aires. Bueno y como lo ven pues esta es la noticia. Ya está aquí el carnaval 2017 en este caso en el distrito de Puente de Vallecas. Un carnaval sin duda bueno pues con una rica expresión multicultural. Con mezcla de imagen, color, sonido, movimiento, perfumes, sabores. En los últimos tiempos que nos ha tocado vivir realmente el carnaval es el único sitio donde nos sentimos libres e iguales en la calle. Y si lo realizamos en este caso en colectividad con respeto y pluralidad más aún. Ahí estamos viendo bueno pues encabezando este desfile de carnaval en la avenida de la Albufera en Vallecas. La asociación cultural La Calle. Recordemos que bueno que este carnaval que les vamos a ofrecer en su desfile en directo pues representa uno de los tantos que se celebran en los distintos distritos de Madrid. Este viernes bueno pues cuando van a ser las seis en punto de la tarde lo organiza la asociación cultural La Máscara de Vallecas y la comisión carnaval de Puente de Vallecas 2017. Colorido, sonido, sensaciones, sentimientos, alegría, disfraces, esto es lo que son los carnavales en Madrid y en este caso, en este caso, bueno pues ahí lo ven, buen humor que no falte y mucho colorido. Con este desfile por la avenida de la Albufera aquí en el distrito Puente de Vallecas, bueno comienza una serie de una programación de actividades que nos llevará hasta el próximo miércoles que será el entierro de la sardina. Recordemos que al acabar este carnaval, bueno pues habrá una chocolatada al final del recorrido y luego por la noche un baile de máscaras en la parroquia San Carlos Borromeo. Estamos ya rodeados de esa alegría, de ese colorido y esta es la noticia de esta tarde, ya está aquí en Madrid el carnaval 2017, en este caso en la avenida de la Albufera. Numeroso público se ha congregado aquí en los alrededores del Metro Buenos Aires, avenida de la Albufera, canal 33 en directo, aquí saludándonos una de las charangas o de las murgas que hay preparadas, una de las muchas que hay, porque recordemos que este carnaval del distrito Puente de Vallecas es uno de los más participativos, forman parte numerosas ampas, numerosos colectivos de barrio, entidades, trabajo de a pie, trabajo todo el año, que en este caso, bueno pues tiene su máxima expresión de alegría en este carnaval 2017. Seis en punto de la tarde, avenida de la Albufera, canal 33 en directo. Y ahora vamos pues a ritmo de batucada, no podía ser de otra manera. Recordemos que este carnaval en el distrito de Vallecas lleva como lema por un Vallecas libre de violencia machista. Y a ritmo de batucada vamos a recordarles, bueno pues los actos que hay programados. Este es el desfile de carnaval, avenida de Buenos Aires, hasta prácticamente el final de la avenida de la Albufera, o el principio, hasta casi Puente de Vallecas. Habrá una chocolatada al finalizar el desfile en la Plaza Vieja. A las nueve y media de esta misma noche de viernes, un baile de máscaras en la parroquia San Carlos Borromeo. Y recordemos que hay previsto también un certamen de chirigotas. Vamos a ir dando cuenta de los numerosísimos colectivos y entidades colaboradoras en este carnaval del distrito de Vallecas en 2017, este año. Hay que decir que numerosísimos vecinos, cientos, miles de vecinos, bueno pues están alrededor de este metro de Buenos Aires, en la avenida de la Albufera, pues dando cuenta de la alegría correspondiente de recibir estos carnavales 2017. ¡Arriba, no! Seis y dos minutos de la tarde, Canal 33 en directo, avenida de la Albufera. Carnaval 2017, que llega a Madrid y en alguno de sus distritos, pues como ven, se está celebrando. En este caso en el de Vallecas, en esta avenida de la Albufera, donde lo organizan numerosos colectivos y entidades. Vamos a ir leyendo algunos de ellos. La AMPA, Colegio San José, la AMPA CEI Asturias, la AMPA Centro Cultural Palomeras, la AMPA Colegio Javier de Miguel, Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas, el desván, la Asociación Cultural La Trovada, la Asociación Cultural Contrapunto, la Asociación Cultural La Calle, con K evidentemente, la Asociación Cultural Ateneo Republicano de Vallecas, abierto hasta el amanecer Sociedad Cooperativa, el Grupo Scout Santo Ángel 577, el Grupo Scout Nuria 669, la Asociación de Vecinos Alto del Arenal, la Asociación de Vecinos Madrid Sur, la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas, la, como no, la Cofradía Marinera de Vallecas, la Red de Solidaridad Popular, la Mesa de Igualdad de Vallecas, el Grupo de Apoyo Néstor, Radio Vallecas, Fundación Cambio Positivo, numerosísimos, como ven, colectivos, AMPAs, entidades del distrito, dándole la bienvenida a este Carnaval 2017 en Madrid, en Vallecas, Avenida de la Albufera. Fundación Cambio Positivo, Fundación Cambio Positivo, conveyab 2017 comienza en Madrid y en este caso Canal 33 en uno de los distritos, en el distrito Puente de Vallecas, donde se organiza de forma solidaria y participativa. Recordemos gran número de actividades hasta el próximo miércoles que se cerrará con el habitual entierro de la sardina. Bueno, ahí ven ustedes el cartel, Carnavales 2017 por un Vallecas libre de violencia machista. Un mensaje claro a toda la sociedad. Este es el desfile que está dando comienzo junto al Metro Buenos Aires, en esta avenida de la Albufera, y llegará al finalizar en la Plaza Vieja, tras recorrer prácticamente la avenida de la Albufera, en la Plaza Vieja habrá una chocolatada. Y recordemos, en la parroquia San Carlos Borromeo, este mismo viernes, un baile de máscaras a partir de las nueve y media de la noche. San Carlos Borromeo, este mismo viernes, estamos viendo, bueno, pues la comparsa, en este caso, de la Casa del Tiempo, infantil y juvenil, el desván. Todo un apunte de color que inunda la avenida de la Albufera, en este recibimiento al Carnaval, en el distrito de Vallecas. 6 y 8 minutos de la tarde, Canal 33, en directo, avenida de la Albufera, Madrid, recibiendo los Carnavales 2017. ¡Gracias! 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 6 y 10 minutos de la tarde, Canal 33 en directo, Avenida de la Albufera, Madrid recibiendo los carnavales. En este caso, como en otros muchos distritos, desfile de carnaval por la Avenida de la Albufera, en este distrito, Puente de Vallecas, sin duda uno de los más participativos, más plurales, más alegres, organizado por numerosos colectivos y entidades del barrio, del distrito de Vallecas, con K, y además con un lema este año, por un Vallecas libre de violencia machista. Numerosas organizaciones colaborando en este desfile de carnaval, organizado por la Asociación Cultural La Máscara de Vallecas y la Comisión de Carnaval de Puente de Vallecas. Canal 33, ofreciéndoles, como siempre, lo que pasa en las calles de Madrid. Hoy es, en este caso, en la Avenida de la Albufera, en Madrid, en Madrid Ciudad, pero también en otros muchos municipios de nuestra región. Se celebra con intensidad, con alegría, estos carnavales 2017. Mañana estaremos en directo en Getafe, donde también miles y miles de personas, miles y miles de vecinos, participan en otro carnaval como muestra de todos los que se celebran en la región, queremos decir. Recordar también que mañana sábado, el Carnaval de Madrid Ciudad, se celebra en el distrito de San Blas Canillejas. El año pasado fue en Tetuán, cada año se va a celebrar en un distrito. Prueba, dicen, de la descentralización que rote por los distintos distritos, las fiestas también de nuestra ciudad. Una programación. Nos preguntaban a qué hora emitíamos esto, bueno, en alguna repetición, pero evidentemente estamos ahora en directo, en la Avenida de la Albufera, contándoles cómo empieza el carnaval en uno de los distritos, bueno, más populosos y populares de Madrid. Gracias. Gracias. Difícil, difícil calcular el número de vecinos que están participando aquí en este carnaval, en este desfile de carnaval por la Avenida de la Albufera, pero desde luego son varios cientos, ¿eh? Ambiente festivo, de alegría, de participación, de convivencia. Distintos colectivos, distintas ampas, distintos clubs, peñas, chirigotas que se suman a estos carnavales del distrito Puente de Vallecas. Canal 33 en directo, Avenida de la Albufera, Madrid dando la bienvenida a los carnavales. Mañana, sábado por la tarde, estaremos en directo en Getafe, donde también se viven con muchísima intensidad los carnavales, igual que en otros municipios de nuestra región. Va a llegar ahora el AMPA del Colegio San José, una de las entidades que participan, numerosísimas entidades que participan en estos carnavales 2017. Grandes y pequeños disfrutando a la par en convivencia, en una de las fiestas, pues sin duda, importantes en nuestra ciudad y en nuestra región. Vaqueros e indios en plena convivencia del AMPA del Colegio San José. ¡Gracias! 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 hay que decirlo así, del Colegio San José, pues celebrando la llegada a Madrid del Carnaval 2017. Hay que decir que el Colegio San José, bueno, pues es una de las numerosas ampas que colaboran, también la del CEIF Asturias, el AMPA del Centro Cultural Palomeras, el AMPA del Colegio Javier de Miguel, todos al unísono participando de la alegría de este Carnaval 2017 en la Avenida de la Albufera. Y ahora sujetémonos los machos que llegan las avispas, abejas o algo así, me parece. Y llega desde luego el Carnaval 2017 con alegría y fuerza a toda nuestra región, en este caso a Madrid, a la ciudad de Madrid, pero también en numerosos municipios de nuestra región se viven con intensidad. Mañana estaremos en directo en Getafe, donde también participan miles y miles de vecinos en su Carnaval. Algunos de los mensajes que leemos en las pancartas que llevan, cuidemos el planeta, es de todos. Bueno, ahí ven la alegría, la alegría ante nuestras cámaras aquí en esta Avenida de la Albufera. ¡Nos atacan los indios! Los niños y niñas, evidentemente los que más disfrutan en estas fiestas de Carnaval. Alegría, coloridos, sensaciones, música... ¡Alegría, coloridos, sensaciones, música! ¡Alegría, coloridos, sensaciones, música! Los niños que quieren salir en la tele disfrazados aquí de doctores, médicos, enfermeras. Recordemos la numerosa programación que se organiza en torno a este Carnaval en toda la ciudad de Madrid, pero más también en el distrito de Puente de Vallecas. Cuando termine el desfile de Carnaval que les estamos ofreciendo en Canal 33, en esta Avenida de la Albufera, en la Plaza Vieja habrá una chocolatada. A las 9 y media un baile de máscaras este viernes en la parroquia de San Carlos Borromeo. También hay convocado un certamen de chirigotas y evidentemente también el entierro de la sardina el próximo miércoles. Hay numerosas actividades en este Carnaval de Puente de Vallecas organizado en el que participan además numerosos colectivos y entidades colaboradoras. Recordemos que está organizado por la Comisión de Carnaval Vallecas y la asociación La Máscara de Vallecas, con participación de la Junta Municipal. Imágenes, colorido, sonido, movimiento, perfumes, sabores, alegría en definitiva y convivencia. Eso es el Carnaval que llega esta tarde ya a Madrid y que les está ofreciendo en directo Canal 33 este desfile en Vallecas, la Avenida de la Albufera. La Comisión de Carnaval de Puente de Vallecas Bueno y ahora el CEI Palomeras, Palomeras Bajas. Además una murga reivindicativa que pide atención a su gimnasio, que dice que están a dos velas. ¿Qué pedís para el gimnasio? Que no le pongan. Que le pongan, está claro. Está claro, eso nos dicen, que le pongan el gimnasio en Palomeras Bajas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, saluda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Murga tras Murga por esta avenida de la Albufera, Canal 33 en directo! 6 y 26. 6 minutos de la tarde, Canal 33 en directo en esta avenida de la Albufera, en el distrito Puente de Vallecas, dando la bienvenida, junto a miles y miles de vecinos que se han echado a la calle, dando la bienvenida a este Carnaval 2017 por un Vallecas libre de violencia machista. Numerosas murgas, charangas, chirigotas, bueno pues aquí disfrutando y dando esa bienvenida, alegría, color, música, al Carnaval 2017. Música ¡Gracias! 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 6 y 28 minutos de la tarde, Canal 33 en directo en esta avenida de la Albufera, en este carnaval del distrito de Vallecas. Es uno de los primeros, evidentemente, distritos en recibir, en este caso, el carnaval 2017, pero igual que lo harán otros muchos municipios de nuestra región. De hecho, mañana estaremos en directo en Getafe. En este distrito de Vallecas, bueno, pues participan numerosos colectivos, numerosas ampas, numerosas asociaciones culturales, organizaciones, bueno, prácticamente un carnaval organizado colectivamente por todo el barrio. Alegría y convivencia. Carnaval 2017 en Madrid. ¡Gracias! Vamos a ver. Recibiendo el carnaval 2017, Canal 33 en directo, 6 y media de la tarde, avenida de la Albufera, en este distrito de Vallecas, Puente de Vallecas. ¡Gracias! 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 Estamos leyendo distintas pancartas, no disfraces la violencia, no le des la espalda a la violencia, contra la violencia machista, da la cara. Recordemos que es por un Vallecas libre de violencia machista el lema de este año. ¡Gracias! Bueno, ahí están viendo los rótulos que lleva esta murga. Como decíamos, no disfraces la violencia por un Vallecas libre de violencia machista. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a ver a la batucada del Colegio Javier Miguel. El AMPA del Colegio Javier Miguel. Recordemos que este desfile de carnaval del Distrito Puente de Vallecas por esta avenida de la Albufera está organizado por la Asociación Cultural La Máscara y la Comisión Carnaval de Puente de Vallecas 2017. Participan numerosas AMPAs, organizaciones y entidades del Distrito. Y ahora vamos a ver a la joven unidad de policía local. 6 y 35 minutos de la tarde, Canal 33 en directo en esta avenida de la Albufera. Y ahora sí vemos la magia total y absoluta del carnaval. Nos trasladamos en el tiempo y en el espacio. Increíble la caracterización que estamos ahora viendo. ¡Lengua verde! Alegría, color, disfraces. Esto es carnaval. ¡Lengua verde! ¡Lengua verde! vamos a ver si conseguimos ver a pies grandes pies grandes yo creo que le vamos a ver en pantalla a pies grandes y me pregunto qué idioma hablarán estos personajes alegría convivencia carnaval 2017 que llega a madrid en este caso al distrito puente de vallecas canal 33 en directo estamos viendo ahora la escuela de danza lidia merallo chicas y chicos jóvenes bueno pues danzando al ritmo de este carnaval 2017 aquí en la avenida la albufera y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues continuamos viendo murgas, chirigotas, comparsas aquí en estos carnavales 2017 por un Vallecas libre de violencia machista. Alegría, convivencia, colorido, música. ¡Gracias! Bueno, pues como ven ustedes, decenas, cientos de vecinos, miles participando de esta alegría de dar la bienvenida al carnaval 2017 en Madrid. Y Vallecas, como no, como uno de los distritos donde se hace de forma más colectiva y más participativa, vemos ahora la comparsa de la Asociación de Vecinos Alto del Arenal, muy reivindicativa. Les voy a leer todo el mes tieso y cuando llega la factura me caliento con gimnasia rítmica. ¡Gracias! 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 ¿Cantamos! ¡Cantamos площadones! Bueno, pues ahí lo veían ustedes, faltan 20 minutos para las 7 de la tarde desde prácticamente las 6, Canal 33 ofreciéndoles el desfile de carnaval por esta avenida de la Albufera, el desfile de carnaval con que el distrito Puente de Vallecas da la bienvenida a esta festividad a esta festividad tan evidentemente popular lo veían ustedes miles de vecinos de numerosas entidades ambas asociaciones, organizaciones del barrio, del distrito participando en este desfile de carnaval recordemos que en cuanto acabe en la Plaza Vieja habrá una chocolatada y este mismo viernes un baile de máscaras a las 9 y media en la parroquia San Carlos Borromeo Canal 33 ha estado en este distrito de Madrid pero evidentemente en todos los municipios de nuestra región se celebran con intensidad las fiestas de carnaval mañana de hecho sábado por la tarde estaremos en Getafe también en directo como siempre desde aquí, desde la avenida de la Albufera agradecerles la atención que nos prestan disfruten de estos carnavales alegría, convivencia, colorido y música y sobre todo eso, buen humor gracias por la atención, hasta una próxima ocasión muy buenas tardes ¡Suscríbete! ¡Gracias!